Luego de la renuncia de la titular del Registro Civil del Estado de Oaxaca, Aidea Reyes Soto, el gobernador de la entidad, Gavino Cue Montagudo, señaló que los cambios en su administración serán permanentes y se hacen cuando se tengan que hacer, detallando que en breve se nombrarán a titulares del Registro Civil, del ICAPED y del Servicio Nacional de Empleo. Algunos ajustes, vamos a nombrar una nueva titular de la dirección del Registro Civil, vamos a nombrar un nuevo titular del ICAPED, vamos a nombrar un nuevo titular del Servicio Nacional de Empleo, que son tres áreas que estaban pendientes. Los cambios se dan permanentemente, un gobierno es dinámico, no está sujeto a un calendario especial, sino los cambios se hacen cuando se tienen que hacer, cuando hay la necesidad, cuando hay alguna vacante. Por otra parte, y luego de la denuncia de particulares, la familia Ruiz Solana, por el adeudo de poco más de 17 millones de pesos por el arrendamiento de un predio frente a Ciudad Administrativa, señaló que se tiene que resolver en los tribunales y el gobierno del estado pagará lo que se tenga que pagar, sin embargo, este lugar no fue ocupado por la presente administración. Yo no quisiera entrar en una polémica de un particular, en un tema que se debe de dirimir en los tribunales, si el gobierno tiene que pagar, pagará, si el gobierno no tiene que pagar, pues no pagará. El gobierno ha pagado y seguirá pagando cualquier cuestión que dé, en este caso es un tema particular que tiene que ver con un predio que en su momento se estaba arrendando una cantidad exorbitante, que no correspondía al valor del mismo, se tomó la decisión de dejar de pagar, desconozco el por qué se inició este procedimiento que en todo caso debió de haberse concluido el contrato y chan-chan, yo lo que sé es que ese predio no se ha utilizado en estos tres años. Finalmente, y ante la amenaza del Magisterio Oaxaqueño para intensificar sus movilizaciones por el desalojo de la Ciudad de México, hizo un llamado al mismo de no claudicar en su lucha, pero sin afectar a los niños, preservando el orden y la paz. Yo hago un llamado nuevamente al Magisterio a que no claudique su lucha, pero que siempre lo haga dentro del marco de la legalidad, no poniendo en riesgo a nuestros niños, sobre todo en suspensión de clases, ya fueron bastantes 33 días, vamos a esperar, ellos tienen su asamblea, yo creo que la cordura, la inteligencia, la prudencia prevalecerá independientemente de lo que ellos definen, yo creo que lo más importante es preservar el orden, la paz, la tranquilidad y que los niños no pierdan un día de clases más, independientemente de las acciones que ellos determinen en el marco de su jornada de lucha con respecto a la ley electoral, a la ley educativa. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, Celestino Chacón.